bienvenidos a todos a este nuevo vídeo en este vídeo lo que vamos a ver es lo de javascript si unos cuantos ejemplos de javascript bien para este caso acá tenemos nuestros proyectos y están en el escritorio tenemos la siguiente estructura tres carpetas bien van a crear una nueva carpeta a lo que venían haciendo que se va a llamar js donde van y todo nuestro archivo javascript si acuérdense javascript son archivos que nos permiten a nosotros darle dinamismo a nuestra página si hacer la cosa más dinámica bien para esto vamos a crear si yo creo en este caso un html si para hacerlo relacionar con un javascript si lo vamos a abrir con sublime text arrastramos ahí abrir y se va a abrir el proyecto bien aquí está la página fíjense tiene la misma estructura que estaba afuera bien lo que van a hacer bueno es primero hacer el diseño si del html que vamos a crear fíjense aquí que tenemos vamos a correr esta página clic secundario open in browser y se va bien abrir bien fíjense el formulario que teníamos apellido nombre y contraseña sexo hombre mujer carrera y observaciones un text área y bueno aquí hay unos tres botones registrar mostrar y escribir siempre que probemos los dichos escriben bien no la estructura nada más si por eso a ver vamos a ver aquí esta parte cómo sería esto a ver bien para esto lo que tenemos es lo siguiente bien la cabecera prácticamente este tipo si de los vídeos anteriores ya lo vimos aquí comienza aquí termina es la cabecera que tenemos aquí si bien la siguiente parte es el contenedor si donde está acuérdense el formulario la primera parte es la parte izquierda si el contenedor está aquí en medio que sería el formulario se aplica una clase un estilo context y fíjense luego acaba a link center hoy un div si formulario div formulario otro div con formulario registro es el que ya lo habíamos visto tanta un br saltamos siguiente línea un fondo esta parte en los que nos interesa acabas del formulario aquí comienza fíjense y aquí termina la línea 49 ese va a ser nuestro formulario con el que vamos a trabajar bien prácticamente el diseño nada más que tenemos bien para empezar a trabajar con javascript primero que todo vamos a relacionar los componentes cada componente si a cada elemento cada etiqueta le vamos a dar una id fíjense el formulario yo le di una id se va a llamar form si o el nombre que ustedes quieran en este caso le puse form ahora por ejemplo el input acá tengo el input de quien del apellido que sería este campo le puse una id sí que tenga un identificador el identificador cuando quiera hacer referencia a este elemento o sea este input de esta cajita de texto va a ser id apellido si lo mismo para el nombre fíjense que le dio un id para el pass también le dio un id el se va a llamar pass el id también para estos radio button sexo y sexo si bien se entiende más o menos es cada uno de los radio button por eso le pongo igual si bien para la carrera que sería id carrera y así para cada uno para el id textarea para el textarea que está aquí abajo le vamos a dar observación que se va a llamar bien una vez que tenemos eso acá creamos tres botones estos tres que están aquí botón el tipo va a ser un tipo button bien con el valor que va a tener botón registrar o sea el valor que aparece en la pantalla bien y también tiene un método click con este click vamos a llamar a los javascript ya lo vamos a aplicarse a la parte de click bien pero son tres botones simples nada más que tienen que crear cada uno con un valor distinto si esto no tienen id son botones nada más luego acá abajo tenemos fíjense hay tres párrafos que se crearon después del formulario una vez que termina hay tres párrafos a uno le puse id datos al otro id elemento y otro id tiempo bien son tres párrafos o sea tres líneas de texto nada más si yo escribo algo aparecería acá abajo si pongo cristian acá aparece cristian si son párrafos detecto y el tercer tip es que me divide la pantalla esta parte si bien ahora bien ya tenemos nuestra estructura acuérdense para hacer con javascript vamos a hacer referencia a cada elemento para eso necesitamos que los elementos estén con un id bien identificador para poder capturarlo y hacerlo referencia si no tuvieran un id prácticamente ustedes no sabrían digamos como se llama cada uno de los componentes si cada uno de los elementos o los tags donde se están cargando los datos o donde se está haciendo la selección de los datos por ejemplo aquí que es lo que está seleccionando el usuario bien por eso le vamos a poner un id un identificador a cada uno una vez que tengamos identificado cada uno bien lo que vamos a hacer es crear un nuevo archivo si en la carpeta js si como lo hacemos bueno en este caso yo ya lo creé se llama app js bien como se crea volvemos aquí control alt n y aparece la consola si no se olviden aquí aparece la consola acá abajo bien ahí vemos la consola bien ahí vamos a crear si un nuevo archivo que se va a llamar app punto js si la extensión de javascript es js bien lo van a crear y lo van a poner dentro de esta carpeta js bien bueno en este caso no lo creo pues ya lo cree si o si no creemos uno nuevo a ver por ejemplo que se llame no se main main.js si le vamos a poner barra barra js en la carpeta js que se cree este archivo main.js damos enter y donde está ese archivo a ver no lo pude bien como se creería creo que era control alt n bien era el nombre de la carpeta en este caso js barra y el nombre del archivo que van a crear main.js con la extensión de js bien se va a crear dentro de la carpeta js un archivo main.js este como sería como se crea un archivo fíjense que ahí tenemos nuestro archivo js el javascript bien en este caso no lo vamos a necesitar pero para que vean como se creaba bien volvemos aquí bien una vez que tienen la estructura prácticamente si aquí del formulario vamos a relacionar si nuestro html con nuestro e archivo js si javascript bien como se hace hay varias formas una forma es trabajarlo por ejemplo aquí tengo nuestro formulario podría crear un script script y ahí está y acá se hace el javascript si dentro de nuestro html si se puede crear el html aquí adentro digo el javascript aquí adentro si sería una manera interna por así decirlo bien pero podemos crearlo relacionarlo con un archivo que está afuera por ejemplo este está en otra carpeta bueno como hacemos para relacionarlo bien yo sé que todo está en mi html vamos aquí a la parte del head van a poner script y van a poner en esta parte type text barra javascript crc es la dirección donde está su archivo javascript está en la carpeta js en este caso mi proyecto es js y luego app.js y aquí está el archivo js entonces con esto estamos haciendo una relación si estamos relacionando nuestro html puro con nuestro archivo de javascript que contiene todas estas funciones bien listo con eso ya tiene relacionado su archivo javascript bien vamos a explicar algunas partes si que de lo que se puede hacer con javascript porque hay muchas cosas que se puede hacer solamente podemos saber algunas si para que ustedes más o menos tengan idea bien fíjense este es nuestro archivo app.js si lo abrimos y vamos a explicar esto si que es lo que hicimos aquí son unas cuantas sentencias si bien la primera línea número uno que hace console.long y entre comillas dice js conectado al html exitoso que significa esta línea esta línea si ustedes quieren mostrar datos por la consola del navegador si console significa la consola del navegador se usa console.long y entre paréntesis y comillas va lo que ustedes quieren mostrar en este caso vamos a mostrar un mensaje si para ver si se conectó o sea apenas lance el html en la parte de la consola tendríamos que ver este mensaje bien vamos a ver si quiere vamos a cerrar esto vamos a nuestro html que se abra se abrió bien fíjense acuérdense que aquí hacía primero hacíamos un mensaje exitoso conectado js conectado al html bien como veo la consola prácticamente este subista si van aquí clic secundario inspeccionar lo que nosotros hacíamos era con elementos si veíamos para copiar el html se acuerdan el geat el body y ahí se ven los estilos que están aplicados bien si bien la parte de consola sería esta parte que está aquí obvio si ustedes esto fíjense que se puede sacar lo pueden tener así para que ustedes lo manejen como ustedes quieran lo pueden poner en la parte del costado depende de como ustedes quieran trabajar si yo lo voy a poner en la parte de la derecha aquí esta es la consola de su navegador bien esto es lo que vamos a ver fíjense que tiene la consola en la parte derecha fíjense JS conectado nos está dando dice que este es lo que se está mostrando apenas se lanzó esta página dice app.js en la línea 1 si es lo que lanza esto bien abrimos presionamos fíjense y aquí se abre nuestro proyecto acá está la estructura de nuestro proyecto en el navegador y fíjense ahí está todo lo que tiene en el archivo JS para analizarlo y en console entonces se mostró este mensaje como lo hicimos con un console long nada más es para mostrar un mensaje por la consola para ver digamos ir analizando lo que está haciendo bien ahora vamos a ver que hace cada uno de esto a ver vamos a ver esta función mostrar mensajes y como se crea como se trabaja con javascript en nuestro html javascript es un lenguaje de programación o sea es como programar nada más sí pueden crear variables declarar variables pueden mostrar datos con el console long o con alert bien también pueden usar estructuras selectivas repetitivas lo tenemos en ip ya lo vamos a explicar cómo se hace y prácticamente parecido lo dejaba nada más sí como crear variables en este caso fíjense una función como creo una función el nombre de la función entre paréntesis y los parámetros que necesito abro y cierro llave sí es una función que ustedes ya saben crear sí esa es programación básica bien una función es un módulo donde yo le pasamos datos o sea parámetros para que esto haga algo sí eso era lo de modularidad si no se acuerdan bien esa es la función se llama mostrar mensaje bien ¿qué hace esta función? no tiene parámetros o sea no le pasamos datos pero va a hacer algo ¿qué se hace aquí? ¿cómo creo una variable? va la palabrita bar de variable fíjense todo donde dice var es variable estamos creando es variable bien var y el nombre de la variable seguido al nombre de la variable o sea ¿cómo quiero que se llame? mensaje xz como ustedes quieran llamarla ¿bien? bien luego va el igual que significa asignación o sea a esta variable le vamos a asignar un valor en este caso le vamos a asignar la cadena mi primer js es una cadena de texto ¿sí? es un conjunto de caracteres fíjense en este caso de javascript no es necesario para esto declarar el tipo de datos de la variable ¿sí? porque ya lo reconoce si lo trabajo si pongo aquí un número le asigno un número ya lo reconoce que es una variable de tipo numérica o si le asigno una cadena ya se reconoce que es un stream ¿sí? por tanto no declaramos el tipo de datos esa parte ya la ves en tyscript tyscript ¿sí? ahí podemos declarar el tipo de datos number boolean sí todo eso pero esta hora crea una variable nada más y la asigno este valor luego ¿se acuerdan que cada uno de los elementos que pusimos tiene un identificador? bueno bueno acá tenemos nuestro html acá tenemos nuestro js ¿qué tal si yo quiero ver en dos pantallas? vamos a view vamos al layout dos columnas separamos están dos columnas vamos a arrastrar aquí y ahí vemos en los dos bien para que se sea más elegible fíjense bien aquí tenemos nuestro html y acá tenemos nuestro js está bien ya creo una variable nada más ¿qué pasa si esta variable la quiero que se muestre en el campo por ejemplo en el campo nombre ¿cuál es el campo nombre? el campo nombre es este input este es nombre esta etiqueta que estamos marcando ¿sí? bien esta sería la etiqueta ahí sí 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 de bar vamos a poner sí de bar aquí bien ahí está fíjense este es el campo nombre ¿sí? el input nombre como tiene un identificador nombre fíjense ¿cómo hago yo para colorear esta variable que tiene un mensaje en mi primer js en ese campo que se llene con un valor? yo digo como esto es un html vamos a poner documents punto head element by id ¿qué significa? conseguíme el elemento por el id entonces aquí le tengo que pasar un id entre comillas comillas simples o dobles van a poner el nombre del identificador o sea ¿cuál es el identificador de este elemento? ¿dice nombre o no? por eso pongo nombre ahora si diría x acá pongo x bien depende como ustedes lo han puesto bien hasta aquí yo conseguiría el elemento completo o sea toda la cajita de texto todo el input ¿sí? o sea todo este input ¿sí? del nombre aquí está el nombre este toda la cajita de texto bien pero a mí no me importa la cajita digamos me importa el valor que tenga la cajita o sea ¿qué es lo que contiene adentro? ¿qué es lo que contiene adentro? por ejemplo aquí ¿qué contiene adentro la cajita? cristian bien eso es lo que contiene me importa ahí tengo que mandar este mensaje mi primer js para eso accedo a la propiedad value ¿sí? hay varias propiedades bueno en este caso vamos a ver la de value si value me permite en ese elemento en la parte de su valor asignarle esta variable ¿sí? o también podríamos asignarle tranquilamente un texto que yo quiera ¿sí? no es necesario que esté guardada una variable si yo quiero le pongo hola por ejemplo y se va a colorear hola dentro de este campo ¿bien? ¿se entiende más o menos? bueno en este caso vamos a pasar como parámetro esta variable mensaje bien ahí está no aparece ahí está estamos coloreando en este input un valor que diga mi primer js cuando llame esta función eso es lo primero que hacemos vamos a ver otra forma a ver qué hay en esta bien aquí tenemos document get id datos ¿cuál sería este datos? datos sería este párrafo ¿bien? bien pero dice inner html ¿qué significa inner? prácticamente le vamos a dar con esto inner podemos manipular el componente ¿sí? el tag ¿sí? el elemento fíjense que todo este elemento es un párrafo entonces vamos a manipular dentro de ese párrafo ¿qué le vamos a mandar? hola javascript ¿bien? le vamos a mandar un mensaje a ese elemento del html acá no pongo valua pongo directamente esto que se ponga ahí donde tengo el párrafo hola javascript algo sencillo nada vamos a ver este ejemplo el otro document by id elemento aquí este otro párrafo pero fíjense que le estoy asignando todo esto ¿qué será? en este caso vamos a poner las comillas invertidas fíjense como las fórmulas comillas comillas y comillas con el inner element pueden incrustar digamos cualquier clase puede ser un valor como el que vimos anteriormente puede ser un ola que ya va a escribir lo que sea una cadena un texto lo que sea o un número o también podemos incrustar dentro de este párrafo vieron que tienen aquí más código html por ejemplo aquí hay un input un name se llama mostrar tipo botón hay un nonclick un value que value dice nuevo botón o sea está creando un botón que se llama nuevo botón nada más y luego abajo hay un párrafo este es un nuevo botón entonces dentro de este párrafo p se está por crear se está creando un botón y un nuevo párrafo bien eso es lo único que hace entonces estamos incrustando más html dentro de un html bien es generalmente como si esto se lo copio estaría aquí adentro si yo lo haría lo haría así nomás todo eso que estaría adentro bien pero con javascript yo lo puedo mandar si puedo poner un html y entre comillas invertidas fíjense se lo asigno se lo incrusto a este párrafo que se llama tiene como id elemento vamos a ver otro document gtid tiempo que sería este párrafo un párrafo simple inner y le puedo pasar date que sería bien un date date me calcula la fecha y hora actual del sistema si entonces date te vamos mandando a este elemento que se llama tiempo a este párrafo ahí vamos a colorear el tiempo del sistema bien eso es lo único que hace esta función mostrar mensaje a distintas cosas así en nuestro html primero a nombre le asigna mi primer js eso es lo que se tendría que mostrar luego o la javascript en datos aquí en elemento que hace incrusta todo este html y en tiempo aparece el tiempo del sistema bien eso es lo que hace entonces como se llama la función mostrar mensaje entonces vamos a nuestro html vamos a ver donde lo queremos usar en este caso yo había definido tres botones tenemos el primer botón que es registrar el otro es mostrar y el otro es escribir bien bien ¿cuál vamos a usar? fíjense cuál de estos está usando el mostrar mensaje está en el mostrar bien bien aquí está en el mostrar fíjense entonces como es un botón podemos llamar al método onclick vamos a llamar a la función que está dentro de nuestro javascript que se llama mostrar mensaje y los parámetros que necesita los paréntesis que tenemos aquí bien como no tiene nada no le mandamos datos entonces que cuando presione llame a esta función bien aquí tenemos entonces vamos a guardar los cambios y control s control s bien y vamos aquí a ejecutar esto vamos a abrir en nuestro browser si bueno ya tenemos abierto algo bien aquí en nuestro formulario vamos a abrir la consola inspector vamos a la consola y console acuérdense que teníamos que hacer vamos a correr un poquito a ver si se nota ahí creo que se nota y en este sería la consola fíjense que hacía primero iba a mostrar este mensaje en el campo nombre o sea aquí cuando yo presione mostrar fíjense acá tiene que aparecer mi primer js a la vez que tiene que ser en datos que era un párrafo que estaba por aquí tendría que aparecer hola javascript y luego en el otro element se tenía que incrustar todo este html o sea aparecer un nuevo botón aquí y luego un texto que diga esto es un nuevo botón y en tiempo aparecer el tiempo del sistema por aquí mostrar fíjense lo que apareció bien al mostrar que hizo cargó el campo sin nombre que más hizo mostró en el párrafo que teníamos aquí había un párrafo pero no tenía ningún valor pero yo lo pinté con hola javascript con esta línea ahora en el siguiente creo un botón fíjense creo un botón incrustó todo este html son dos tags un botón y un párrafo dentro un botón y un párrafo este es un nuevo botón luego en el otro párrafo incrustó un date si ustedes pueden probar con cualquier elemento fíjense como se hace a medida que yo aprieto de vuelta fíjense el tiempo del sistema va cambiando 29, 32 si miren que va cambiando a la segunda a medida que yo apriete bien por eso es más dinámico si javascript javascript es como estaría la parte de atrás digamos de nuestra página html o sea como manipulo los datos como capturo los datos del usuario bien si entendí más o menos lo que hace si presiono y aparece todo esto bien vamos a ver ahora esta función escribir html que hará esto que pasa si pongo document.grid y aquí dice 8 más 10 ¿cuánto sería? 18 son dos valores y lo sumo y esto que se escriba dentro del documento fíjense donde estamos llamando esta función escribir html aquí tenemos en nuestro botón escribir estamos llamando esta función que está en el js el botón se llama escribir o sea el botón está aquí este es el botón escribir dice que se escriba en todo el documento grid documento grid o sea está haciendo referencia a todo el documento que se escriba 8 más 10 fíjense que va a pasar bueno para esto de escribir la página se reemplaza por 18 ¿por qué? porque estamos escribiendo sobre todo el html bien entonces para escribir un valor puedo usar el documento grid ¿si? para escribir en toda la html acuérdense que esto también lo pueden hacer con script prácticamente aquí pero lo más adecuado es que los scripts estén aquí digamos ¿si? en otro archivo separado porque si no se mezcla todo digamos bien vamos a analizar este otra forma de crear una función y otra manera es crearlo como en forma de una variable par el nombre de la función igual y aquí ponemos las palabritas función entre paréntesis los datos que necesita y abrimos llave y cerramos llave ¿si? para determinar donde comienza y termina nuestra función esta es otra forma ¿si? también válida bien ¿qué tal si hacemos capturamos los datos del usuario? ¿qué tal si capturamos todos volvemos vamos a ejecutar esta parte vuelta anterior capturamos los datos del usuario ¿qué tal si hacemos algo más dinámico capturando los datos del usuario? bien ¿cómo hacemos esto? guardar datos ¿dónde lo vamos a hacer referencia? con el botón registrar ¿si? tipo botón vamos a llamar el guardar datos entre fíjense se ve bien ahí está guardar datos paréntesis paréntesis estamos llamando a esta función esta es otra forma de declarar una función va a var el nombre de la función la palabrita función para decir que esto va a ser una función todo lo que está dentro paréntesis y los parámetros que necesita abro y cierro llave bien ahora ¿qué hacemos? yo quiero capturar todos los datos del usuario sabemos que cada uno tiene un identificador entonces es fácil de capturar bien como sabemos que en javascript puedo crear variables como un lenguaje de programación creo una variable ap nom pass carrera sexo eops osb obs si obs bien bien estamos guardando prácticamente toda creando todas estas variables prácticamente para cada uno vamos ¿cómo hacemos referencia a un elemento del html? document conseguimelo por el id y pasamos al identificador correspondiente en este caso el apellido vieron el apellido el siguiente el nombre pero fíjense estoy capturando el valor o sea el contenido que se carga en cada uno de los campos que se selecciona en este caso si o que tildamos si es prácticamente valúe 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 y estamos capturando cada uno de los identificadores si capturamos los datos están guardados en esta variable ya lo tenemos entonces capturados no trata el usuario no sé depende de lo que queramos hacer aquí atrás si trabajarlo manipularlo y cambiar el valor depende guardar la base de datos si bueno para eso necesitamos una base de datos pero en este caso no incluye en esta parte bien vamos a la parte de consoles si fíjense en console.long sirve para mostrar los datos por la consola cual era la consola prácticamente era esto inspeccionar y acá teníamos console y ahí estaba la consola que se muestran por ahí el apellido esto es como un negocio de programación con el más concatenamos como en java si se acuerdan más un guión más la otra variable otro guión más el pass y así para cada uno si lo quieren ver ahí está los datos punto y coma así como un lenguaje de programación entonces que se muestra el dato por la consola bien eso es lo primero que vamos a hacer luego fíjense que tenemos aquí e hicimos como es un lenguaje de programación podemos usar la estructura if bien pero ojo hay que tener cuidado algunas cosas son parecidas y algunas no tanto el if es prácticamente parecido entre paréntesis va a la condición que queremos evaluar abro y cierro llave para terminar la parte del if else abro y cierro llave para terminar la parte del else del if y del else bien acá estamos preguntando que la variable de nombre es igual a christian fíjense en este caso el igual se trabaja con tres iguales tienen que tener cuidado digamos con eso en javascript porque algunas cositas no nos cambian pero no tanto bien entonces si ustedes ponen no sé como en java creo que era de todos iguales en javascript son tres iguales si tengan cuidado si hay algunas cositas y si no la buscan en internet ponen google como hacer no sé comparar un valor en javascript y ahí le van a los operadores si también lo vimos en el curso si los operadores que hay de javascript como les digo hay un montón de javascript si un montón se hace pero vamos a ver unos cuantos si para que se vean en lenguaje de programación como ustedes lo programan digamos tal cual bien en esta parte estamos preguntando que la variable de nombre sea igual a un valor de cristian entre comillas si esto cumple prácticamente lo estudio un alert que significa el alert el alert me permite mostrar a mi un dato por por la pantalla si en un mensaje si que aparezca aparte por ejemplo yo tengo esta este mi diseño esta página entonces va a aparecer un cuadrito un campo si flotando que va a ser un mensaje de alerta nada más un mensaje si como un pop up bien un mensaje emergente bien le escribo éxito al registrar en caso contrario prácticamente no se puede registrar hasta ahí el sentido de capturamos los datos lo mostramos por la consola por la terminal y luego hacemos una comparación con el if para que vean que se puede luego bien hasta ahí tenemos esa parte si vamos a sacar esta bien si esta está en esta parte bien hasta ahí se entiende esta función guardar que va a ser bueno guardamos aquí ya guardamos vamos a correr nuevamente si aquí cerramos el otro lo damos grande vamos a abrir la consola fíjense cada rato se cierra la consola ahí está este es para analizar vamos a ver lo que va sucediendo bueno valeteros si cristian contraseña 1 2 3 4 5 6 si cualquier contraseña hombre ingeniería le pongamos no sé yo soy analista programador bien observaciones cursando el curso cursando angular si ahí está registrar fíjense éxito al registrar fíjense que aparece un mensaje de alerta que no me permite seleccionar nada de la pantalla como hay un mensaje de alerta hasta que yo no lo cierre prácticamente no puedo volver a manipular digamos mi html ese mensaje de alert como lo conseguirían con esta parte no era igual a cristian si no porque ya había ingresado cristian cristian era igual a cristian si entonces vamos a mostrar un mensaje de alerta éxito al registrar y es prácticamente lo que aparece aquí le damos a aceptar si y ahí está fíjense que aparece en la consola ballestero cristian y aparecen estos datos 1 2 1 hasta 6 después 6 1 cursando ángulo que serían esos datos bien esos datos son los datos que estamos capturando si de nuestro formulario porque acuérdense que lo habíamos mostrado por consola consola long y concatenando cada uno de los datos si en este caso van a tener que tener en cuenta que para la carrera prácticamente ustedes tienen varios valores de la carrera o no porque es un select si tienen varios valores cada uno tiene un value depende de lo que yo seleccione yo seleccione el 6 analista o no entonces el valor que capturo por el ID de carrera es 6 por eso si se dan cuenta aquí aparece 6 porque yo había seleccionado 6 bien para la parte de estos radio button va a tomar solamente un valor que yo seleccione porque los radio button tienen el mismo identificador pero fíjense cada uno tiene un valor este tiene value 1 y el otro tiene value 2 porque son distintos valores entonces en esta variable se mostraría 1 porque yo seleccioné va yo había seleccionado la primera aquí si ahora si y luego pulsando angular que es el dato que se cargó entonces estamos capturando los datos del usuario y aquí solamente hicimos la validación vieron como van a capturando los datos del usuario si es sencillo con javascript si esto es como programar nada más si como java control z ahí está vamos a ver esta parte ahora bien está bien yo puedo capturar 1 por cada variable pero imagínense que tiene un formulario de varios campos ustedes no van a capturar varias variables y lo van a mostrar por la consola estaría bueno que lo guardemos en objetos ya que es programación orientada a objetos bien vamos a crear un objeto como creo un objeto va a var el nombre del objeto que yo quiero crear igual abro y cierro paréntesis llaves si el primer campo el primer campo va a ser referencia al apellido al nombre al paso a la carrera al sexo y a la observación en cada uno le vamos a asignar los valores que capturamos en la pantalla si todas estas variables fíjense las variables el apellido el nombre en vez de mostrarlo por la consola le vamos a guardar dentro de un objeto estamos asignando si con comas se separa cada uno de los campos si luego en TypeScript ya lo vamos a ver más bien si pero en este caso cremos un objeto nada más y cargamos los datos luego en la siguiente que hacemos bien mostramos que pasa console.log y hago el apellido es y pongo alu punto y el nombre del campo que quiero mostrar en este caso el apellido que tengo en apellido y se me iría mostrando el apellido del alumno si yo quiero hacer un alert fíjense alert diría el nombre del alumno es y va yo le pongo le puse una cadena el nombre del alumno para que quede más bonito es y alu punto y accedo al otro campo si pueden acceder cualquier campo eso es ya de objetos y programación orientada a objetos si con el punto pueden acceder cualquiera de los atributos del objeto bien vamos aquí a la parte fíjense también se pueden crear vectores bueno vamos a crear un vector var nums se va a llamar igual y vamos a darle valores entre corchete le podemos dar 10 2 43 3 si le damos los valores o sea este vector se inicializa ya con valores si yo lo quiero mostrar por la consola voy a hacer un console log por cada uno del vector en la posición como me indico que es posición con los corchetes si como ustedes lo sabían la posición siempre empieza en 0 para el lenguaje de programación en este caso empiezan en 0 bien 0 1 posición 2 posición 3 si 1, 2 y 3 bien mostramos cada uno de los elementos que tiene el vector bien pero el primero corresponde a posición 0 posición 1 posición 2 posición 3 también no es la única forma también podrían darle valores así en nums como yo sé que es un vector en la posición 0 yo le puedo asignar prácticamente un valor voy a ponerle 100 así también se puede asignar si eso es programación si que no lo vamos a ver tanto porque esto ya es un curso un poquito más avanzado si bien así se le asignamos los valores 100 y 120 si en cada una de las posiciones también se podría hacer así bueno en este caso dejemos este ejemplo bien ahora que tal bueno es aburrido hacerlo para cada uno que tal si usamos un for a ver si se puede usar el for si para recorrer estructuras repetitivas si para que me mida hacer un bucle bien voy a crear una variable si de tipo i de ecuación número entero le asigno 0 prácticamente ¿por qué? porque el vector inicia en la posición 0 entonces i va a ser referencia a la posición dentro del vector punto y coma aquí va la inicialización de la variable sigo la variable de control luego la variable preguntamos que esa variable de control que me controle el bucle sea menor a que a el vector como es un vector tiene elementos entonces una cierta cantidad entonces con el lench vamos a preguntar la cantidad de elementos que tiene el vector el i tiene que ser siempre menor a la cantidad de elementos que tiene el vector luego vamos a hacer el incremento para la siguiente iteración el i se incrementa en un valor de 1 i más más si en un huevo de programación con solo log y que se muestre del vector en esa posición en i si que es mucho más fácil que estamos atrando uno por uno si para que probemos el for a ver si funciona si bien acá le vamos a agregar un cartelito si para que porque aquí acuérdense que van a mostrar todo este número y aquí también van a mostrar todo este número pero con iteración vamos a mostrar un console long si entre paréntesis vamos a mostrar un mensaje que diga esto se generó con el for si o se mostró con el for se muestra ahí está punto y com si vieron es un lenguaje de programación no pueden manipularlo a su gusto control s control s vamos a abrir nuevamente esto si vamos a ir bien vamos a abrir la consola si aburrito abrir la consola bueno aquí vamos a console donde está la consola aquí listo si pero acuérdense como van a hacer en la parte de web está bueno que aprendan a manejar la consola porque en angular vamos a ver si que está mal o que no funciona entonces con la consola nos podemos ir dando cuenta si lo mismo con element para analizar cada uno de los componentes copiarlo de estilo si bien ahora eso es lo que se ejecutó primero vamos a lo siguiente vamos a cargar 0 cristian 1 2 3 4 1 B en el T pongamos que soy licenciado en sistema si angular le pongamos bien donde se hacía eso el registrar si no el mostrar ya lo habían visto el escribir también el registrar fíjense éxito porque coincide cristian con grita si entonces aparece este alert aparece otro alert porque aparecerá otro alert si aparece otro alert porque porque acuérdense ya había mostrado al alumno fíjense mostré el apellido pero a la vez mostré un alert con el nombre del alumno fíjense que dice ese alert el nombre del alumno es cristian o sea este dato se está mostrando por este alert y aquí también en la parte de la consola el apellido es valletero si porque acuérdense que lo habíamos guardado en un objeto alu si y mostrar el apellido pueden mostrar lo que ustedes quieran o recorrer también si tuvieran una lista de objetos recorrer la lista de objetos y mostrar todos los datos bien ya tenemos aquí le vamos a aceptar y sigue la siguiente ejecución que siguen son los números que se cargaran en un vector que está en la parte de adentro si acá no está pero en la parte de adentro del javascript está son los datos del vector pero esto se mostrará con el for y prácticamente hizo lo mismo si entonces se dan cuenta como es un lenguaje de programación si como ustedes ya lo sabían en la parte de java bien con esto ya terminamos no se olviden acá tenemos pueden crear varias funciones de varias formas hay varias cosas también lo que si yo les recomiendo es que ingresen a la página a ver bien antes de seguir acuérdense nunca se olviden esto hacer la referencia al otro javascript hay otras maneras también si buscan en internet hay varias maneras de hacer referencia a un javascript pueden crear un javascript prácticamente adentro o sea crear todas estas funciones aquí dentro del html o sea va a estar el javascript más el html o haciendo referencia a un javascript externo si bien ahora fíjense aquí bien lo que les recomendaba iba a decir es una página entre en esta página si js w3 chul punto com si ahí van a encontrar por ejemplo ahí en tutorial de javascript ahí tienen varias funciones tienen la introducción tienen input tiene de todo si tiene varias tienen los tipos de variables como se comentario variables operadores aritméticos asignaciones prácticamente el lenguaje de programación completo si es como javascript solamente que hay que aprender cada uno si acá tienen como crear array como crear un vector fíjense le da las distintas formas le da para que ustedes prueben también si ahí le dicen miren como se hace si le da para que prueben y pueden copiar y pegar y más o menos vean acá tiene para manejar date la fecha dale distinto formato que más tiene loop que el for si si pueden crear fíjense un for y fíjense pueden crear con una etiqueta también si no solamente así un for así nomás sino pueden crear esta estructura con un for simple vieron que ustedes lo van creando por cada uno en el html pueden crearlo con un for simple llamando desde un javascript bien hay varias cosas si también pueden hacer un json si con un archivo texto pueden ir probando siguen los pasos nada más y hay muchos si de javascript si en este caso vimos algunos básicos como que las funciones también ahí está mira una función va a función el nombre de la función los parámetros que necesite y prácticamente una función también puede devolver un valor si por eso hay muchas en javascript varios ejemplos pueden ir buscando de acuerdo a lo que ustedes necesiten si esta página les recomiendo para que ustedes vean si y más o menos se entendió la idea si como funciona javascript pueden hacer varias cosas si bien bien chicos nos vemos en el próximo video espero les haya servido practiquen y bueno no es difícil si acuérdense como manipular del ID manipulan los elementos generalmente se capturan los datos y se guardan y se mandan a la base de datos en este caso practiquen como se hace esto porque ya esto lo va a servir y luego nos vamos a mudar a Tyscript si en la parte de Angular si va a ser parecido a esta parte ya a esta parte de javascript bien bien chicos nos vemos en el próximo video espero les haya servido practiquen y bueno cualquier cosa nos estamos viendo y si tienen dudas nos consultan chau 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 Gracias.